Al comienzo me impactaba, pero ya después con el tiempo realmente no le prestas atención. Hola, ¿cómo están? Soy Adrián y en este video les voy a hablar de algunas cosas que me sorprendieron de Chile. Y antes de empezar quiero hacer la cuotación de que todo lo que voy a enumerar no es una crítica. No son ni cosas que me gustan ni que no me gustan, tampoco son cosas que son mejores o peores, ni buenas ni malas, para nada. No es un video comparativo. Ya hice un video de las cosas que me gustan de Chile, que se está desplegando por acá para que lo puedan ver. Estas son simplemente situaciones que he vivido y me sorprendieron, fueron inesperadas para mí o fueron novedosas. Y que han marcado de alguna manera mi estadía en estos dos años y medio viviendo en este país. Más bien soy de las personas que celebran que en los países haya diferencias, porque si no existieran las diferencias creo que el mundo sería un lugar muy aburrido. Algo un poco chistoso que me pasó fue una de las primeras veces que compro empanadas chilenas, voy a pagar un efectivo, y me dicen son 1.004. Y yo de verdad le doy 1.004 pesos, porque la moneda de un peso existe. Y la muchacha de la casa se me queda viendo así como que te falta, y yo no entendía. Acá cuando te van a dar la cifra de lo que pagas y dicen 1.004 es 1.400, si te dicen 1.006 es 1.600 y así. Aquí en Chile la marihuana no es legal, la compra y venta está prohibida, incluso también que aportes más de cierta cantidad de gramos, se interpreta que no es para consumo personal sino para compra y venta. Pero aún así hay una tolerancia alta a la marihuana, la gente lo fuma en la calle, la gente como que se hace la vista gorda, no importa, es algo muy común, lo ves en las fiestas, lo puedes ver quizá en los parques, en las plazas. Y les comparto una anécdota, que cuando yo estaba en la entrevista de mi primer trabajo, éramos tres finalistas, y le preguntan a uno de ellos que era chileno, le preguntan, ¿y tú estás a favor de la marihuana o estás en contra? Y wow, si eso me hubiese pasado a mí, yo no sabía qué responder. Cuando yo veo que él responde con total naturalidad, me doy cuenta de que aquí eso es un tema natural, es normal, aquí no hay prejuicio porque alguien fume marihuana o no. Y es algo que con el tiempo también tú mismo te vas, o sea, si vienes a un país de donde esto no es, digamos, un tema común, aquí también se te va a quitar el prejuicio por eso. Y pienso que los países desarrollados están apuntando hacia esta dirección, donde no haya ningún tipo de prejuicios hacia sus individuos o habitantes. Algo que me sorprendió gratamente de acá es que en Chile, la mayoría de los feriados, que por cierto hay muchos feriados, la mayoría de los feriados los, como que los ruedan hacia el fin de semana. O sea, si un feriado cae un miércoles, por ejemplo, o un martes, usualmente creo que se ruede hacia un lunes para que la gente pueda disfrutar de un fin de semana más largo. Algo que me llamó la atención en la calle es que la gente cuando va a expresar su amor se da unos besos muy, muy, muy apasionados. Y por menos, como yo vengo de un país donde la gente en la calle acostumbra es más bien como darse un beso de punta de labios. Por cierto, cuando les cuento cómo era algo en mi país no es para comparar, sino para que entiendan el contexto de por qué lo que les estoy enumerando en este video es algo novedoso o sorpresivo para mí. Al comienzo me impactaba, pero ya después con el tiempo realmente no le prestas atención y te das cuenta de que la gente tampoco. Y esto tiene su lado bueno, porque el día que tú quieras demostrar tu amor apasionadamente en la calle con tu novio o novia, lo puedes hacer con total tranquilidad de que nadie te va a decir nada por ello. Algo sencillo que me pasó una vez fue que yo en una época era freelance o trabajador autónomo independiente y cuando iba a pagar mi AFP yo hago el cálculo de lo que me correspondía y en mi país se usan los decimales. Entonces, cuando yo voy al banco y entrego la hoja con el cálculo y los decimales, el muchacho de la caja del banco se quedó así como, le entregué algo que él no esperaba. Y de repente él veía y veía como que no sabía qué hacer y como, no sé, pasó casi como un minuto en silencio y me dice, pero usted usó decimales. Y yo le digo, bueno, sí. Y me dice, no, no, aquí no, tiene que aproximarlo. Entonces me di cuenta que aquí quizá no es tan común en ciertas cosas el uso de los decimales, en otras sí. Algo muy curioso es que las noticias acá en Chile repiten como todo el tiempo las mismas imágenes. Entonces esto es algo que incluso los chilenos también comentan en el trabajo. De repente te dan una noticia de algo que ocurrió y la noticia puede durar, no sé, 5 o 6 minutos. Y todo el tiempo te muestran como las mismas 4 o 5 tomas. Y voy a hacer una pausa para invitarte a que me encuentres en Instagram. Primero para que puedas disfrutar de las fotos que voy publicando de mi estadía en este país o los lugares que visito. Y segundo porque quiero estar más en contacto contigo para pedir tu opinión. Quiero hacer un video de preguntas y respuestas y creo que por Instagram es la mejor herramienta. Me puedes conseguir también como Adrián Visual. Cuando hice mi video de las cosas que me gustan en Chile, un punto que olvido de omitir es que aquí hay muy buena cultura vial. La gente respeta, digamos, lo que es la gente cruza las esquinas. Hay una buena actitud ciudadana en ese sentido. Ahora, mi sorpresa viene en que los perros, los perros de la calle saben cruzar la calle. Eso, cuando lo vi, me sorprendió muchísimo. Es increíble. Ellos llegan, se ponen en la esquina, esperan a que el semáforo cambie y cruzan. Esto es algo que tienes que verlo. Pero por lo menos a la mayoría de mis amigos extranjeros nos impactó eso y nos pareció genial. La araña del rincón. Había escuchado hablar de ella antes de venir. Uno siempre, o sea, que había escuchado, había leído, había visto videos en internet sobre la araña del rincón, pero pensaba que esto era algo así como no tan común. La sorpresa vino cuando vi una por primera vez en mi propia habitación. Algo que me causó simpatía es que aquí en Chile la gente habla con muchos diminutivos. Entonces, de repente te dicen, oye, ¿quieres ir a tomarte un tecito? O te dicen, estoy aquí en casita tomando una piscolita, por ejemplo. Algo curioso también de la forma de hablar de los chilenos es que las cosas aquí se llaman, muchas cosas se llaman por la marca. Entonces, cuando yo estaba en mi primer trabajo, recuerdo que dijeron, pusieron confort en los baños. Y yo no sabía, o sea, yo pensé que eran como estas tapas, que habían puesto como estas tapas del váter, que le llaman acá, o water. Hay unas que son como de colchonadas, pensé que habían puesto eso y no entendía. Aquí resulta que confort es el papel higiénico. Y con el tiempo fui descubriendo que muchas cosas se les llama por el nombre de la marca. Otra cosa que me sorprendió de la cultura chilena es que la gente utiliza cubiertos para comer también pizza y hamburguesa. Quizás no lo hace todo el mundo, pero es algo que yo no lo había visto. Mi abuelo fue inmigrante de Italia, llegó a Venezuela, él viene de Nápoles, que es donde como que nace la pizza. Y cuando, o sea, me acostumbré a ver comer pizza con las manos siempre, y cuando acá lo veo comiendo con cubiertos, me causó curiosidad. Incluso también he visto cuando llevas a chilenos a probar comida venezolana, hay platos que sí se comen con cubiertos, como la cachapa podría ser. Pero he visto casos de chilenos que van a probar la arepa por primera vez y toman los cubiertos para picarla y comérsela. Y esto llamó mi atención porque es algo como característico de algunas personas de acá. Algo que para mí fue inesperado fue que yo iba a comprar un cuaderno y en mi país los cuadernos son de una línea. Creo que aquí en Chile lo llaman cuadernos de gramática. Entonces cuando voy a la librería a buscar cuadernos veo que todos los cuadernos, o digamos que casi todos, son cuadriculados. Y es porque ese es el estilo de cuadernos que se utiliza aquí. Digamos que al comienzo me choqueó, no me lo esperaba. Busqué muchísimo, por muchas librerías, un cuaderno de una sola línea. Y wow, me costó encontrar. Pero al final de cuentas me acostumbré también a escribir en los cuadernos cuadriculados y ya no hay tanta diferencia. Otra cosa que me llamó la atención son cosas que están prohibidas en este país. No sé si creo que son por medidas de seguridad. La pirotecnia como tal no está permitida para todo el mundo. Entonces en las fechas como el 31 de diciembre son lugares específicos. Por ejemplo, en la capital, en Santiago, creo que el lugar oficial para que puede lanzar fuegos artificiales es desde la Torrentel. Y también tienes la costa de Viña del Mar y Valparaíso. Hace un show de luces que todavía no he tenido la oportunidad de ver, pero me gustaría hacerlo. Y por ejemplo, también tomar cerveza o tomar alcohol en general en la playa está estrictamente prohibido. Cuando yo llegué a este país era otoño. Se estaba poniendo el clima frío. Y llamó mi atención que cuando hay niveles de contaminación muy altos, el cielo está todo lleno de niebla. Aquí existen las llamadas alertas de preemergencia, que son como recomendaciones para que evites hacer ejercicio al aire libre. Y creo que para que ciertos autos cuyo matrícula o placa termina en ciertos números se abstengan de circular. Y esto llamó mi atención porque yo desconocía, digamos, los niveles de smog que hay en la capital. Aquí hablo de Santiago, no sé si en las otras ciudades también hay estas alertas de preemergencia. Pero esto llamó muchísimo mi atención porque era la primera vez que yo lo presenciaba. Bueno, espero que les haya gustado la selección de cosas que enumeré en esta lista. Si a ti también te llamaron la atención o si no estás de acuerdo con algo que dije. Si consideras que faltó algo por mencionar, escríbelo también en la caja de comentarios. No olvides compartir el video que me ayudaría muchísimo si lo compartes también. Y no olvides mantenerte pegado a este canal suscribiéndote y dándole a la campanita de notificaciones para que puedas formar parte de esta comunidad y no te pierdas los próximos videos que están por venir.